Bienvenidos al curso de Medicina de la Fertilidad. El tema que vamos a tratar hoy es la infertilidad de causa masculina. Al final de esta presentación el estudiante será capaz de conocer los aspectos más importantes de la evaluación del varón en infertilidad, conocer la nomenclatura utilizada para el análisis del espermiograma, conocer alternativas para la recolección de semen para análisis y evaluar qué aspectos del espermiograma permiten predecir un embarazo espontáneo en personas con infertilidad. Hacer la aclaración que esta clase no intenta reemplacer el juicio ni evaluación médica. Los instructores que no son médicos no pueden realizar exámenes físicos ni indicar exámenes de laboratorio. Y el instructor es un aliado del equipo de salud, enseñando a reconocer la ventana de fertilidad y el registro que entrega el método de la ovulación Billings. También quiero aclararles que vamos a presentar los estudios y tratamientos actualizados para el manejo de los pacientes con infertilidad. No necesariamente estamos de acuerdo con todos los tratamientos y técnicas propuestas, pero sí me parece necesario e importante que ustedes conozcan el lenguaje, conozcan los tratamientos disponibles para que comprendan las publicaciones y puedan dialogar con el equipo de salud. Nosotros al final del curso vamos a proponer unas pautas de manejo, unos protocolos de medicina de la fertilidad. Vamos a tener dos clases sobre ética de la procreación y donde vamos a discutir los aspectos y vamos a conversar los aspectos relacionados con la ética de la procreación y la anticoncepción, también la regulación natural de la fertilidad. Por lo tanto ahora nos vamos a concentrar en los aspectos médicos, no vamos a hacer ningún juicio de valor, pero por supuesto ya les aclaro que nosotros no estamos de acuerdo con la fecundación en vidrio, ni la inyección intracitoplasmática de los espermatozoides, la ICSI, ni con algunas técnicas de recolección del semen. Así que vamos a partir con nuestra clase. Vimos las condiciones de la fertilidad, esto siempre quiero que esté en la cabeza de ustedes, agregamos una quinta, una sexta. Tenemos la presencia de un óvulo sano, vías genitales permeables, un endometrio idóneo a la implantación, presencia de un moco cervical que permite la nutrición y sobrevía de los espermatozoides, relaciones sexuales durante la ventana de fertilidad, esa es la que agregamos, y presencia de espermatozoides sanos y viables. Hemos también visto que gran parte de las causas no se tiene claridad, un causa idiopática 30-40%, alteraciones del eje hipotala en hipófisis 1-2%, falla testicular 10-20%, enfermedades genéticas que alteran la espermatogénesis 10-20% y alteraciones del desarrollo y transporte del espermatozoide 10-20%. Quiero resaltar que estos porcentajes los hemos sacado de un estudio publicado en Lancet de un centro australiano que tenía capacidad de evaluar alteraciones del cromosoma I, es decir, alteraciones genéticas. En centros donde no se puede evaluar los aspectos genéticos o cromosómicos, las causas idiopáticas son mucho mayores. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día es importante darnos cuenta que no siempre vamos a poder llegar a una causa de qué es lo que está pasando con ese varón que produce infertilidad. De hecho, eso es causa también de frustración y frustración no solamente para el paciente sino también para el médico porque, uno, no se llega a un diagnóstico etiológico en gran parte de los casos y, dos, no tenemos tratamientos para corregir esa situación. Son poco desarrollados. Los tratamientos no están muy desarrollados ni probados y en no todas las partes se hacen los estudios genéticos para el diagnóstico de las patologías. De hecho, incluso, la biopsia testicular, más que encontrar una causa que explique una enfermedad o que explique una alteración, hoy día está pensada fundamentalmente para saber si hay o no espermatozoides que puedan fecundar. Y esto es una apreciación personal, este es un juicio mío, pero creo que hay falta de incentivos para la investigación y el desarrollo de patologías. ¿Y por qué? Por el desarrollo de la fecundación in vitro. Es decir, varones que hace un tiempo no iban a poder generar un nuevo ser humano, hoy día, a través de la fecundación in vitro, son capaces de generar un nuevo ser humano, de generar un embarazo. De hecho, hoy día, con una técnica que se llama ICSI, un varón sin espermatozoides que tenga alguno espermatozoides en los testículos a través de una biopsia, es capaz de fecundar. Para la fecundación in vitro convencional, se saca un ovocito y se deja con espermatozoides. El promedio, el límite son 10 millones de espermatozoides. Con la fecundación in vitro con ICSI, con inyección intracitoplasmática de espermatozoides, nosotros aquí pinchamos y dejamos un espermatozoide dentro. Con un espermatozoide podríamos fecundar un huevo. Por lo tanto, personas que tienen una alteración muy importante, pero podemos encontrar espermatozoides en el testículo o algunos espermatozoides dentro del semen pueden hoy día fecundar a un ovocito y eso implantarlo. Por lo tanto, gran parte del desarrollo de las tecnologías está apuntada hacia la ICSI y varones que antes no iban a poder concebir lo hacen a través de esta técnica. ¿Qué les quiero decir? Que si yo tengo una técnica que tiene un buen resultado y unas buenas tasas de embarazo, no voy a invertir en tratar de corregir las patologías. Si encontré una técnica que sea exitosa, no voy a corregir las patologías. Y eso puede hacer que muchas personas no nos inviertan tiempo, ni dinero, ni estudios, en corregir las causas de los varones. Pero además, cada vez que se ha intentado corregir, no han tenido buenos resultados. Por lo tanto, que exista la ICSI va también en un detrimento del desarrollo de tratamientos que ayuden a los varones que tienen problemas muy importantes. También es importante reconocer que gran parte de los varones con problemas de infertilidad, estamos pensando fundamentalmente en los que no tienen espermatozoides o muy bajo número de espermatozoides, tienen un problema en el cromosoma griega, el cromosoma que nos diferencia los varones y las mujeres. Mucho de lo que antes se pensó que era idiopático, es decir, que no se sabía por qué, hoy tiene una causa genética, pero que tampoco sabemos cómo manejar. Pero un problema grande es que se están haciendo, estos pacientes griegos tienen problemas genéticos, microdelesiones del cromosoma griega, microdelesiones significa que hay una parte del cromosoma que se pierde. Esos pacientes están haciendo ICSI, es decir, estamos colocando ese vermatozoide con ese material genético dentro de un ovocito generando un nuevo ser humano. Y eso hace que esos niños tengan más riesgo de infertilidad, es decir, por selección natural, ese varón me voy a poner tener descendencia, a través de la ICSI nos estamos saltando esa selección natural y estamos generando nuevos niños con esta microdelesión y con mayor riesgo de ser infertiles. Vamos a ver algunos aspectos de la anatomía. La gónada masculina o testículo es el lugar donde se producen las hormonas sexuales masculinas en la testosterona y donde ocurre la espermatogénesis, es decir, la producción de los espermatozoides a través de un proceso que se llama meiosis. Los testículos están formados por asas de tubulos seminíferos en cuyas paredes se produce la espermatogénesis. Estos drenan aquí tenemos la red de tubulos seminíferos estos drenan al epididimo acá y después a los conductos diferentes, conductos eyaculadores y los bretros donde van agregándose los distintos componentes del semen. Aproximadamente la composición del eyaculado un 7% corresponde a espermatozoides un 3% a producción de las glándulas vulvuretrales 70% a las vesículas seminales y un 20% a la próstata. Entre los túbulos están las células de Leiby que van a producir la testosterona y rodeando las paredes de los túbulos están las células de Sertoli que dan soporte y producen lo que se llama la barrera hematotesticular para proteger el desarrollo de los espermatozoides La producción de los espermatozoides desde la espermatogonia hasta los espermatozoides maduros se demora aproximadamente 74 días en producirse Vimos también que cualquier alteración o obstrucción puede producir infertilidad Tenemos también el testículo que está fuera del cuerpo porque necesita una temperatura especial menor a la del cuerpo humano para producir adecuadamente la espermatoz y por eso si los testículos no descienden y los niños se quedan en la zona abdominal o inguinal se puede producir infertilidad y un daño que va a ser irreversible para la producción de espermatozoides También tenemos nosotros aquí unas venas un plexo venoso un plexo que se llama plexo pampiniforme que cuando se produce una dilatación los homovernos un segundo que se llama varicocele también se altera la espermatogénesis y se produciría una alteración de la infertilidad Ven aquí tenemos el plexo que yo les estaba contando ¿Cómo vamos a evaluar al varón? El foco está en las causas de infertilidad ¿De acuerdo? Vamos a pensar en desarrollo sexual descenso testicular desarrollo plural pérdida de vello y o disminución de la frecuencia del afectado pensando en qué en cantidad de hormonas sexuales Vamos a pensar y a estar muy claros en el desarrollo del Tanner ¿De acuerdo? En las etapas de Tanner si vamos a encontrar un varón adulto tiene que tener un tamaño testicular adecuado una distribución un tamaño del pene y distribución del vello también adecuada Lo mismo la distribución del vello corporal todo eso nos habla de la cantidad de andrógenos Vamos a estar analizando si hay enfermedades crónicas que van a afectar la espermatogénesis o pueden producir una difusión sexual infecciones que hayan alterado la espermatogénesis porque habían producido o mucha fiebre o una inflamación de los testículos que se llama arquitis lo mismo enfermedades de transmisión sexual que van a alterar la producción del semen infecciones del tracto urinario vamos a estar preguntando esos aspectos cirugías cirugías para corregir la falta de descenso de los testículos que se llama criptorquidia reparación de hernias inguinales que pueden haber afectado el conducto espermático o pueden producir alguna alteración o si tuvo una orquiectomía que es la extracción de un testículo o se hizo una vasectomía ese paciente es decir se cortó el conducto diferente para producir infertilidad una cirugía para esterilizar a las personas vamos a estar preguntando eso también drogas pesticidas alcohol radiación uso de esteroides sexuales uso de testosterona o anabólicos para producir mayor tamaño muscular drogas de quimioterapia que puedan afectar al testículo o drogas que causen hiperprolactinemia un aumento de la hormona prolactina que también va a alterar el desarrollo de la espermatozoide a través de alteración hormonal o exposición a químicos o tóxicos preguntando también donde trabaja contacto si tiene algún contacto con pesticidas o químicos la historia sexual el número de parejas pero también la frecuencia de coital la líbido el deseo sexual y el rendimiento académico también porque hay algunas causas que vimos que están asociadas a algunos defectos cromosómicos que se asocian a retardo mental o algunos problemas de rendimiento examen físico aquí el objetivo es analizar el nivel de andrógenos o su deficiencia acuérdense que hay un estudio rojo así que esto vamos a preguntar las manifestaciones clínicas van a depender de qué de cuánto se produjo el déficit de andrógenos si fue en la gestación muy temprana lo que vamos a observar son genitales ambivos no se sabía si es pene o vagina si la falta de los andrógenos ocurrió después en el embarazo vamos a encontrar micropene en la infancia una pubertad retrasada y si esto se empieza a aparecer en la adultez vamos a tener disminución de la función sexual del alivio infertilidad e incluso pérdida de carácter sexual secundario el vello la voz la frecuencia del afeitado alteraciones del transporte espermático y entonces aquí lo que hace el urólogo es revisar y palpar los testículos viendo no solamente el tamaño pero si hay engrosamiento del epididimo ausencia del conducto diferente que se puede palpar o hay varicocele o hay hernia y varicocele se debe confirmar con el paciente en posición de pie y con la maniobra valsalva que es un tipo de pujo para aumentar la presión también el volumen de los testículos y que se correlacionaría con el volumen de los tubulos seminíferos hay algunos uno puede hacer una ecografía o comparar con un aparato que se llama orqueómetro orqueómetro de Prader se los voy a mostrar en un segundo aquí tenemos un paciente con varicocele vean que tenemos dilatada esto es el plexo peniforme aquí tenemos un paciente que tuvo una hernia de acuerdo hay unos tipos de hernia que durante su reparación pueden haber afectado al testículo aquí tenemos el orquidómetro de Prader para poder comparar y ver el testículo y también se puede hacer una ecografía para medir el testículo evaluar la presencia ginecomastia que ya habíamos visto y en algunos casos no siempre en algunos casos se relaciona con la obesidad pero la ginecomastia también puede tener una alteración un exceso de estrógenos sin embargo para nosotros la clave del análisis del varón porque ya habíamos visto que las causas hipotalámicas son 1 o 2% hipotalama o producción de hipófisis o un daño testicular que produzca la alteración de andrógeno no son tan frecuentes y aquí el espermograma el gold standard para poder evaluar la fertilidad masculina pero vamos a ver que todavía puede tener algunos problemas nuevamente la estrella roja que esto hay que acordarnos este es el percentil 5 de un grupo de varones de un estudio de la organización mundial de la salud el percentil 5 era volumen 1.5cc número total de espermatozoides 39 millones por eyaculado concentración de espermatozoides 15 millones por eyaculado motilidad total 40% motilidad progresiva 32% vitalidad 58% los vivos morfología de formas normales 4% formas normales les expliqué que cuando hay distintas formas de ver las formas normales una de ellas son los criterios estrictos de Kruger un varón muy fértil con los criterios de Kruger tiene un 12% de formas normales por lo tanto hay que ver como hicieron el espermiograma pero si el espermiograma muestra 80% de formas normales uno tiene que dudar porque no es posible que sea así muchas veces son exámenes hechos por una máquina y no por mirar al microscopio por una persona entrenada el estudio de la OMS que reclutó a ese número de pacientes y analizó los espermatozoides y su concentración su forma nos dice que el percentil 5 es decir si tengo 100 personas y que generalmente se distribuye en una forma normal 95 de esas 100 personas tienen más de 1.5 ml más de 39 millones más de 15 millones de concentración y que el 5% están bajo ese nivel ¿de acuerdo? y eso en este estudio de la OMS nos dijo que de aquí hacia abajo es anormal de aquí hacia arriba es normal pero esto no necesariamente tiene que ver con que las personas que están aquí sean infértiles las personas que están aquí son fértiles gran parte de las personas que están aquí son infértiles gran parte de las personas que están aquí son fértiles vamos a ver porque hoy día también se están poniendo en duda si los criterios de la OMS nos sirven para predecir un embarazo espontáneo que es lo que nos importa a nosotros en Billings lo vamos a ver en un minuto más pero quiero que tengan en cuenta que cuando hablamos de este percentil 5 significa que en esta población que se estudió el semen el 5% tenía estos valores y el 95% de esa población era mayor a los valores que pusimos como límite ¿de acuerdo? pero hay personas que están aquí y que consiguen un embarazo espontáneo y hay personas que están aquí y no consiguen un embarazo espontáneo ¿qué ve el espermiograma? volumen del semen pH del semen concentración movilidad y morfología de los espermatozoides número de leucocitos que son las células de la inflamación que aumentan en infecciones o inflamaciones la presencia de células inmaduras la presencia microscópica de aglutinación y restos habíamos visto los valores de referencia 2010 y dependiendo de la alteración tiene un nombre si hay disminución en el número de espermatozoides se llama oligososospermia en la mitad necrososospermia es decir se aumenta este porcentaje espermatozoides con modalidad progresiva bajo un 32% astenososospermia morfología anormal más de un 4% se llama teratososospermia concentración de leucocitos leucospermia si no tiene espermatozoides se llama asospermia entonces vamos a ver la cantidad morfología y la motilidad ¿cómo se toma la muestra? la muestra debe ser entre 2 a 7 días de abstinencia y se puede tomar por masturbación que es lo más común o este que es un male factor pack que es un preservativo especial de un material especial que mantiene los espermatozoides hasta la muestra la mayoría de los condones que se venden tienen espermicida por lo tanto si se toma la muestra en un condón va a ser falsamente alterado algunos grupos lo que hacen es que este este condón se produce es una microperforación y se utiliza durante la relación sexual entonces no impide una fecundidad no impide una procreación espontánea pero nos sirve para tomar una muestra del del semen que es importante con la piedra angular en el diagnóstico de las patologías del varón también existen algunos instrumentos como este que produce una vibración sobre el pene se llama Vivertech produce una vibración en el pene lo que va a producir eyaculación sin estimulación sexual sin excitación también hay otros dispositivos que es una estimulación eléctrica de las vesículas seminales y de de la de la eyaculación también uno podría hacer una estimulación a través de la médula para producir la eyaculación sin estimulación sexual pero alternativas más prácticas son este condón microperforado que no impide una concepción natural pero nos ayuda a tener una muestra y la estimulación vibratoria del pene que sin estimulación sexual sin estimulación erótica va a producir en el fondo sin masturbación va a producir una muestra de semen esto se utiliza en los pacientes con con daño medular una sección medular por ejemplo que están postrados en cama y no pueden tener erecciones para obtener una muestra y ellos hacen frecuentación in vitro o insinuación rutinina ok si vemos un espermiograma que tiene bajo volumen y baja concentración ahí habría que pensar una causa obstructiva o en algunos casos déficit de andrógeno que es mucho menos frecuente pero si tenemos baja concentración perdón bajo volumen y concentración normal tenemos que pensar que el paciente tuvo una pérdida de la muestra en el primer en la primera parte de la muestra los primeros en la primera parte del semen donde se concentra la mayor cantidad de espermatozoides por lo tanto si se pierde la primera parte porque por ejemplo se está haciendo por masturbación y se perdió parte de la muestra va a salir alterado o que tenga eyaculación retrógrada es decir tiene una relación sexual normal pero los espermatozoides en vez de salir desde el pene se van hacia la vejiga y se acumulan ahí y ahí entonces lo que van a aparecer es espermatozoides en la orina concentración el promedio de los varones en la OMS fue 3,7cc y el límite fueron 1,5cc perdón esto es en volumen en concentración el percentil 5 son 15 millones por mililitro si no se ven espermatozoides lo que hay que hacer es centrifugar la muestra y analizar el pellet el pellet es lo que va a quedar abajo del centrifugado buscando si realmente hay o no hay espermatozoides ya eso lo hacen los laboratorios normalmente valores con varones con menos de esa concentración pueden tener hijo y varones con mayor esa concentración puede que tengan un problema y no no pueden concebir no se tiene claridad todavía si es si la concentración es tan importante y después lo vamos a analizar un poco con algunos estudios modernos para fecundación in vitro se necesitan aproximadamente una concentración de 10 millones de espermatozoides por ml vamos a estar evaluando si hay presencia de otras células leucocitos que nos podía hablar de una infección o una inflamación o si hay células inmaduras de la producción de espermatozoides y ahí nos está hablando de alteraciones de la espermatogénesis o si empiezan a acumularse y a formar como grumos o aglutinarse los espermatozoides que nos puede estar hablando de la presencia de anticuerpos parte importante también tiene que ver con la motilidad estos son los valores del límite 40% móviles 32% motilidad progresiva se llama astenosospermia es decir que no se muevan y si mucha cantidad no se mueve lo que hay que ver es si están vivos o están muertos y ahí se aplica porque distintas las causas y distinto el manejo y ahí si están se usa un colorante vital para saber si están vivos o muertos si no se mueven para saber si están vivos o muertos los tipos de motilidad tienen que ver con si el espermatozoide se mueve no se mueve si se mueve rápido si se mueve en línea recta y eso va a tener distintos tipos de letra nosotros la motilidad progresiva es el 32% es el tipo A los que se mueven son la suma de A más B ok y aquí está en que consiste cada uno de ellos morfología y aquí es lo que yo les había explicado los criterios estrictos de Kruger el límite es 4% estos criterios de Kruger tienen una buena correlación ¿con qué? con fecundación in vitro y en términos de fertilización en la fecundación in vitro en términos de embarazo en la fecundación in vitro no se ha visto tanto con embarazo espontáneo ¿de acuerdo? y hay otras formas de evaluar los espermatozoides que son los criterios de Kruger y que tienen también sus límites distintos ¿de acuerdo? ahí le pongo un poco las referencias lo que había hablado también si hay aglutinación o se están agregando los espermatozoides que nos podía hablar o hacer sospechar sobre una nos podría hacer sospechar sobre la presencia de anticuerpos contra los espermatozoides importante entonces el semen el espermiograma describe el semen pero cuesta por lo menos con los criterios de la OMS distinguir un varón fértil de uno infértil en el primer estudio este es un estudio que se hizo en Dinamarca donde se siguieron varones hasta 6 meses y se logró en esos varones en esas parejas un 59% de embarazo en ese porcentaje se utilizaron los criterios de la OMS y los pacientes que tenían un semen alterado tenían un 50% de embarazo los pacientes que tenían un semen normal en cuanto a cantidad de espermatozoides tenían un 65% de embarazo en ese grupo en esos 40 30 embarazos planificados los criterios de la OMS no sirvieron y no distinguían a un varón infértil de uno fértil en cuanto a la cantidad de espermatozoides lo que sí para ellos fue un predictor en ese estudio fue la morfología en este otro estudio publicado de nuevo en una revista muy prestigiosa que se llama New England Journal of Medicine donde había 765 parejas infértiles sin un problema femenino de acuerdo y había 696 controles pacientes que eran fértiles ellos definieron ellos vieron que que era fértil un matrimonio que tenía más de 48 millones por ml o esto predecía muy bien fertilidad más de 64% de espermatozoides que se movían a más b más de 12% de formas normales aquí no son los criterios de Kruger que se correlacionaba muy bien con infertilidad menos de 13.5 millones por ml menos de 32% de motilidad menos de 9% de formas normales entre estos dos no había no era discriminatorio más de esto tampoco hablaba de más fertilidad de acuerdo hay mucha superposición entre valores entre personas con hijos sin hijos concentración forma motilidad que otros test existen para evaluar análisis del semen los que están aquí son test más caros más difíciles no tanto para evaluar pronóstico de embarazo espontáneo muchos están pensados para la fecundación in vitro y tampoco no se sabe mucho interpretar algunos son los anticuerpos anti espermatozoides que pueden estar presentes hasta en un 4 8% de los varones cuando se sospecha cuando haya presencia de aglutinación que sugiere la autoinmunidad ¿por qué? porque hay algo en un anticuerpo una sustancia que produce el cuerpo una proteína que ataca los espermatozoides y no los deja funcionar adecuadamente la evaluación bioquímica del semen especialmente la fructosa para ver la fructosa se produce un tipo de azúcar que se produce en la vesícula seminal para saber si cuando hay una obstrucción si la obstrucción es de la vesícula seminal o antes de ella se pueden hacer cultivos del semen no ha tenido muy buen rendimiento y no han ayudado mucho en el diagnóstico cuando se hagan hay que tener cuidado de que no vayan a contaminarse con la piel del glande o del pene que puede producir una alteración hay otros test que se llaman funcionales que nos va a ayudar el computador lo que evalúa es la cinemática o el espermatozoide y eso podría predecir embarazos en fecundación in vitro o también en vaso espontáneo todavía está muy en desarrollo la precisión depende altamente de la tecnología y de las condiciones del análisis y hay otros test que tienen que ir con fecundación in vitro la reacción acrosómica o los test de penetración de losito en hámster o de unión a zona pelucia que van a predecir si ese espermatozoide va a poder fecundar al óvulo o va a tener que ir a una técnica de ICSI que es la inyección del espermatozoide dentro del óvulo también pensando en análisis de las especies reactivas del oxígeno o de problemas de la oxioreducción en los espermatozoides y también análisis del DNA y la cromatina para poder analizar sé cómo están los grados de alteraciones genéticas de esos espermatozoides un pequeño resumen que está publicado en UpToDate sobre la infertilidad masculina se los voy a dejar en el artículo completo cuando tengo un varón con infertilidad masculina ciertamente siempre historia examen físico análisis del semen repetir análisis del semen si está muy malo si está normal y no hay alteraciones en la mujer evaluar algunos estudios espermáticos especializados si es anormal evaluar testosterona FSH y LH y aquí nos van a ayudar algunos cuadros algunos gráficos si está baja la testosterona de acuerdo pero alto el FSH y LH significa que el hipotálamo y la hipófisis están produciendo más FSH y LH pero el testículo no responde y entonces aquí tenemos un hipogonadismo conada de acuerdo al testículo hipo disminución primaria un daño en el testículo algo le pasa al testículo que no responde testosterona normal pero aumento del FSH y aumento de la LH podría hablar de una falla germinal epitelial y en los casos de que no tenga espermatozoide o que sea muy pequeño hay que pedir un cariograma y análisis de las microdiales en el cromosoma y ahí se concentra en este paciente que se hace en los estudios de andrología se hace después una biopsia para qué para saber si hay espermatozoide o algún precursor que sea capaz de hacer una fecundación por in vitro por ICSI si todo está normal les voy a explicar va a pasar a la siguiente diapositiva si todo está bajo aquí el problema es de la hipotálamo y la hipófisis me acuerdo que no producen FSH y LH y por lo tanto no estimulan las testículas células de ley de producir testosterona si la FSH es normal pero aumento de la testosterona y aumento de la LH podría haber una resistencia parcial a los andrógenos si la LH la FSH y la testosterona están normales vamos a ver el análisis del semen si tengo poca cantidad de espermatozoide o son poco móviles o aumento las formas anormales habría que ver que no haya varicocele y si hay varicocele se podría tratar con una cirugía aunque los resultados son bien contradictorios si no encontramos ninguna causa estudiar microdelesión al cromosoma Y o evaluar la presencia de anticuerpos que no hable de autoinmunidad si no hay ningún espermatozoide en el semen habría que primero evaluar un examen de orina post-eyaculación que puede ser a través de una relación sexual o de la masturbación no estoy hablando de un punto de vista no moral sino que le estoy explicando lo que se hace y después lo que se ve es si hay en la orina espermatozoide si hay espermatozoide en la orina uno dice ok el paciente tiene yagulación retrograda es decir se producen espermatozoides normales pero tienen un problema que al salir no salen por el conducto normal y van a la vejiga y se acumulan en la orina pero si en la orina no hay espermatozoide se va a buscar si hay fructosa en el líquido seminal si está presente es decir si está presente no hay una obstrucción o se está produciendo la fructosa en las vesículas seminales se puede hacer una biopsia en el testículo y ver si es normal la obstrucción a nivel del epididimo si es anormal hay una alteración de las células germinales o disminución de la espermatogénesis espermatogénesis producción de los espermatozoides del proceso si no hay fructosa hay que hacer una ecografía de la vesícula seminal si está normal podría haber una ausencia congénita del conducto deferente el que conecta testículo epididimo y va a llegar a los conductos se va a conectar con la uretra la próstata y va a salir y si está irritada la obstrucción está ahí a nivel del conducto deferente ¿de acuerdo? una obstrucción adquirida del conducto deferente esto también me parece importante que podamos conocer este modelo de Junault casi todo esto se está haciendo en Holanda fue un modelo para predecir embarazo espontáneo y fue un modelo que utilizó lo que se hacía en Holanda lo que se hacía en Canadá y en alguna parte en Estados Unidos mezcló varios modelos para predecir embarazo y que utilizaba para predecir embarazo espontáneo la edad de la mujer la duración de la infertilidad en años esto ya lo vimos nosotros los embarazos previos si había sido referida por un médico especialista o un médico general el porcentaje de espermatozoides de esmótiles progresivos y el resultado del test poscoital que era importante para este grupo holandés más que cualquier parámetro del espermatozoides del espermiograma para ellos era importante el porcentaje de espermatozoides mótiles progresivos que es algo que hay que mirar muy bien pero también era importante el resultado del test poscoital y que es el test poscoital el matrimonio tiene relaciones sexuales y entre 9 y 12 horas después se toma una muestra del canal cervical y se analiza la presencia de espermatozoides de espermatozoides móviles por campo mayor en el microscopio se mira el microscopio es un test muy controversial en varios centros de Estados Unidos no se usa en Europa se usa mucho más tiene que ser hecho el día en que hay un moco fértil si no hay moco fértil el test va a salir alterado pero no porque el paciente tenga un problema sino que nosotros ya sabemos que un moco G no va a permitir el paso del espermatozoide tiene que ser de hecho más o menos dos días antes de la elaboración pero nosotros sabemos con la ventana de fertilidad donde lo podemos encontrar y hacer muy bien un día que la mujer esté con sensación de refalosa en el primer modelo se utilizaba el resultado del test poscoital pero después este mismo grupo lo evaluó y dijo el test poscoital que está abajo para predecir embarazo es muy bueno pero si se lo agregamos al modelo no mejora mucho por lo tanto hoy día ya es un muy buen test solo pero si lo sumamos a todos los aspectos de la de predicción de embarazo no nos aporta mucho si el test poscoital es negativo la probabilidad de embarazo es baja ¿de acuerdo? pero ya tenemos también otros aspectos que es la edad de la mujer la subfertilidad embarazos previos por quien fue referida y el porcentaje de embarazo de espermatozoides motiles progresivos varios grupos también y asociados los holandeses están viendo que más que el porcentaje de espermatozoides de motiles progresivos el recuento de espermatozoides de motiles progresivos sería un muy buen indicador de embarazo espontáneo y también de inseminación intrauterina ¿cómo se calcula? se calcula multiplicando la concentración de espermatozoides por el número por la motilidad progresiva por la motilidad A más B partido por 100 y eso sería un muy buen indicador más que la OMS de hecho en este estudio lo que ellos ven es que con los criterios de la OMS no discriminaba que pacientes iban a tener más posibilidad de embarazo espontáneo y quienes no y uno de los discriminadores era esto que era el recuento de espermatozoides motiles también esto lo vamos a dejar todos estos estudios para que ustedes los puedan revisar el grupo holandés que yo les había explicado que había hecho este este modelo que lo hicieron en 2004 y después lo probaron en 2007 con muchas mujeres y vieron que era muy eficaz plantearon hoy día un modelo como mejorado optimizado y ellos también usan varios criterios pero ya empiezan a utilizar para ello es muy importante volumen del semen morfología y movilidad no solamente en el primer modelo era el porcentaje de espermatozoides inmóvil ahora es volumen del semen morfología y motilidad no les leo el resto porque los vamos a ir analizando después porque es importante el modelo de predicción porque nos va a servir y nos va a ayudar para ver qué pacientes son las que podemos ofrecerles feelings qué pacientes podemos esperar o qué pacientes no pueden esperar y deben ser referidas a otro centro también el grupo holandés estudió cuál era el rol del semen el análisis del semen en las matrimonios en las parejas subfértiles de nuevo ellos vieron que los criterios de la OMS no servían y pacientes que tenían un semen bueno o con un criterio que estaba bien según la OMS tenían un 24% de embarazo y los que tenían un parámetro alterado tenían un 23% de embarazo es decir los criterios de la OMS en pacientes con problemas de fertilidad no sirven para este grupo y con con muchas mujeres ¿qué es si servía este grupo? la concentración mayor o menor de 40 millones por ml o 200 millones por en el eyaculado o menos de 20% de formas normales predecían la probabilidad de embarazo espontáneo y que iba entre un 7% y un 41% dependiendo de cómo estaban estos aspectos por lo tanto estos estudios el grupo de los holandeses este otro estudio publicado también en Holanda asociado con un médico en Estados Unidos están buscando cuáles son los mejores predictores y al parecer tienen que ver con volumen del semen tienen que ver con concentración con el número total de espermatozoides móviles y algunos porcentajes de formas normales en cuanto al tratamiento aquí ustedes pueden buscar en Padmed pueden buscar en revistas especializadas y siempre están apareciendo nuevos tratamientos para mejorar los parámetros del semen cuál es el problema que se prueban algunos tratamientos en un grupo de pacientes pero después se intenta hacer de nuevo esos estudios y no resulta se realiza un estudio se le da un medicamento se realiza un estudio se evalúa el nivel de los parámetros seminales se le da un medicamento o algún antioxidante o alguna otra sustancia se evalúa nuevamente en algunos casos mejora pero mejora porque por la variación entre las espermatozoides la variación entre las muestras de semen de un mismo paciente las variaciones intrapacientes se ha visto en algunos casos que mejoran los parámetros del semen pero después cuando se quiere evaluar si eso impacta la tasa de embarazo no se ha logrado es decir yo puedo tener un paciente que le damos un tratamiento por ejemplo con antioxidante mejora su calidad de espermatozoide pero cuando quiero probar si eso mejora las tasas de embarazo no me resulta por lo tanto hoy día son pocas las investigaciones que hayan mejorado o que hayan mostrado un avance en el tratamiento de los pacientes con infertilidad independiente de eso yo creo que si es importante que los pacientes con infertilidad bajen de peso es importante que los pacientes con infertilidad hagan ejercicio los varones hagan ejercicio aumenten su masa muscular aumenten su producción natural de testosterona tengan una dieta balanceada equilibrada y consuman antioxidantes pero todas esas cosas todavía no han sido probadas científicamente que mejoren la tasa de embarazo espontáneo o la tasa de embarazo que es lo que a nosotros nos preocupa de acuerdo quiero recalcar esto no por mejorar los parámetros del semen necesariamente vamos a tener una mejora en las tasas de embarazo de acuerdo puede ser que sí pero todavía no está probado independiente de eso yo creo que sea importante como les decía bajar de peso dejar de fumar que todavía no está probado si afecta o no afecta la fertilidad pero bajar de peso dejar de fumar hacer ejercicio en una dieta saludable consuma antioxidante ¿qué causas hoy día qué causas de infertilidad médica no tienen tratamiento? el síndrome Klinefelter ¿se acuerdan? yo les había explicado un exceso del cromosoma X X, X, Y son estos varones micro de lesiones del cromosoma Y que les falte un pedacito del cromosoma no son no tenemos hoy día de tratamiento un síndrome que se llaman solamente células de Sertoli o que las células germinales estén detenidas y no sigan su desarrollo posterior otras causas idiopáticas como las criptorquídeas los testículos que no han descendido daño post irradiación en el cáncer o post quimioterapia ahí no tenemos tratamiento lo que que se hace hoy día se hace una biopsia de testículos y se busca si hay algún espermatozoide o algún precursor avanzado de la espermatozoide y se puede intentar una ICSI es importante un poco la producción de testosterona que se puede corregir que va a mejorar los síntomas de los pacientes con hipogonadismo pero no va a mejorar la fertilidad lo que él está hablando recién que se puede sacar unas muestras para ver una biopsia del testículo para ver si hay espermatozoides para una ICSI de nuevo quiero recalcar la biopsia más que buscar cuál es la causa lo que se hace es ver hay o no espermatozoides para ICSI ¿entienden? lo que les hablaba al principio de que la gran parte del tratamiento tiene que ver con ver si se puede no hacer una fecundación in vitro o ICSI más que buscar cuál es la causa y cómo tratarla y también esto se está haciendo en ratones que es transplantar células germinales para que se produzca la espermatozogénesis ahora esto es trasplante de espermatozoides es como casi donación de espermatozoides con todos los problemas éticos que eso genera ¿cuál es el tratamiento actual cuando no hay espermatozoides biopsia testicular de nuevo buscando espermatozoides maduros espermátida e ICSI ahí con un muy poquito espermatozoides se puede uno en teoría se puede fecundar un un osito tratamiento específico si está un aumento de la prolactina se puede usar medicamentos cabergolina bromocriptina y suspender el medicamento en el caso de que haya un medicamento que esté produciendo la hiperprolactinemia enfermedad enfermedad de hipotálamo hipófisi producir reactivar todo el sistema a través del eusogono de atrofina exógena LHFSH o una bomba de GNRH acuérdense que la GNRH se produce en pulso para mejorar la enfermedad de la hipotálamo y la hipófisi tratamientos caros tratamientos largos pero que tienen un rol para el tratamiento de la infertilidad en estos casos causas de problemas masculinos que potencialmente tienen un tratamiento infecciones y ahí están los antibióticos quinolona citromicina escotrimoxasol se define más o menos después de un millón de leucocitos en el en el espermiograma que hay una alteración y se trata ahora esos datos no están basados en la evidencia si hay autoinmunidad se ha visto que altas dosis de corticoides mejora las tasas de embarazo el problema con las tasas las altas dosis de corticoides es que producen muchas otras molestias y otros síntomas y que se necesitan largo tiempo de tratamiento para mejorar esto y entonces los pacientes descontinúan el tratamiento por todos los efectos adversos si hay una disfunción sexual la terapia necesaria para corregirlo si hay eyaculación retrógrada ¿se acuerdan lo que les expliqué de espermatozoides que quedan en la orina lo que se hace es alcalinizar la orina y después de unos días de abstinencia tener una relación sexual o por masturbación y después de esa orina que se alcaliniza se concentra se sacan los espermatozoides lo que puede ir para fecundación in vitro o inseminación en chutería pacientes con varicocele se puede hacer una cirugía también los tratamientos y también los resultados son contradictorios algunos estudios los primeros mostran mejoría otros no mejoran va a depender del tiempo que has tenido con el varicocele va a importar el grado que tienen de varicocele y si está o no alterada la producción de espermatozoides y si hay una obstrucción se puede hacer una microcirugía el resultado va a depender de cuál fue la causa si la causa fue por ejemplo una vasectomía es decir este paciente se hizo una cirugía se cortó el conducto diferente y si es una microcirugía puede tener buenos resultados pero si es una microcirugía porque hay una obstrucción de otro tipo los resultados no siempre son tan buenos ¿qué cosas no han sido efectivas y no han sido probadas? para infectir la andrógeno el uso de gonodotrofina en pacientes que tienen lipotágeno y hipótesis normales antiestrógeno inhibidores de la aromataza agonista alfadrinérgicos calicreína pentoxifilina vitamina E antibiótico antibiótico en pacientes que no tienen una infección corticoide en pacientes que no tienen autoinmunidad captopril zinc o enfriar los testículos tampoco han mostrado efectividad los antioxidantes hay unas revisiones sistemáticas de Cochrane que en el fondo estudian todas las publicaciones y la evidencia que hay es de baja calidad para el uso de antioxidantes lo mismo para la macandina o para otros productos naturales es poca la evidencia y la evidencia que hay muchas veces tiene que ver con mejora del semen pero no mejora las tasas de embarazo por lo tanto potencialmente podrían ser utilizados pero no hay evidencia que lo sustente por último ¿cuáles son las técnicas de reproducción asistida que se usan en estos pacientes con problemas masculinos? está la inseminación intrauterina es decir tomar una muestra de semen que puede ser obtenida por masturbación o con este contorno microperforado le explico que se tiene la relación sexual no se impide la fecundación natural pero de ahí se puede tomar una muestra procesarla para hacer una inseminación intrauterina inseminación intrauterina homóloga con semen de él o heteróloga con semen de un donante y cuando es con semen de un donante tiene una tasa de embarazo más o menos del 50% después de más o menos con 6 ciclos de inseminación intrauterina tenemos la fecundación in vitro que es tomar un ovocito y fecundarlo con espermios que se colocan en el medio ahí acuérdense que lo importante es que hay más o menos 10 millones de espermatozoides por ml y por último la ICSI que ya se salta toda lo que hablamos de cantidad de espermatozoides y podemos tener un solo espermatozoide de hecho se selecciona un espermatozoide que se coloca dentro del ovocito y se fecunda lo más importante de esta clase hoy día es reconocer que es poco lo que se sabe pese a todos los estudios pese a estar en el año 2017 sobre fecundidad de causa masculina los tratamientos no son tan buenos gran parte de los estudios y de las de los recursos y de las investigaciones están orientados a la fecundación in vitro y a la ICSI lo que hace que no se den tantos recursos ni tiempo ni investigación a corregir problemas masculinos problemas de los varones se han probado muchos tratamientos pero no son la mayoría efectivos y de nuevo nosotros en medicina de la fertilidad y con el método de la ovulación Billings lo que queremos es buscar un grupo de embarazos de pacientes en que si les va a ayudar mucho la relación sexual en la ventana de fertilidad pero va a haber un grupo de pacientes que no les va a ayudar mucho y que tienen que ir a otro estudio o a corregir alguna patología y algunos ayudarlos y acompañarlos porque su probabilidad de embarazo va a ser muy 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 baja hagan el test y nos vemos en la próxima clase gracias que no les va a ayudar